Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que no os hayáis ido muy lejos porque nos viene el último partido de esta segunda jornada, pero recordad también que tenemos una super week, que estamos no solo el lunes y martes, porque es un día excepcional, sino que mañana, miércoles y el jueves, vamos a tener la jornada 3 también, que se va a disputar evidentemente también aquí a las 7. Os invito a todos a que vengáis, igual que os invito a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Ahí está, digo, bueno, ya lo sabéis, están saliendo a las redes sociales ahí abajo, darle cañita al igual que la página web y usar el hashtag, ya lo sabéis, almohadilla Master Division 2 para comentarnos cualquier cosa, los casters luego nos ponemos a revisar los hashtags, así que si nos queréis mandar algún mensaje también lo podéis hacer por ahí, aunque tenemos los MDs abiertos con todo como yo para las fichas. Chicos, el partido que viene ahora es un partido importante entre veteranos y el equipo de Dark Pirates, es un partido que realmente puede ser un partido crucial para los dos, son rivales directos, el equipo de veteranos, que quizás tampoco empezó en la primera jornada de la mejor de las maneras, es uno de los equipos señalados, ¿no?, que tiene que demostrar muchísimo, porque es uno de los que quizás en los tierlies se les coloca como de los últimos junto al equipo de Dark Pirates, así que tiene que demostrar bastante, perdió contra el equipo de UNITEC también de manera estrepitosa, aunque quizás demostró que no son el equipo de veteranos de la temporada pasada, pero creo que aún le falta un poquito más de trabajo y veremos si en esta semana que han tenido, Don, un poquito menos de una semana, han sido capaces de ajustar los pequeños errores que hayan podido tener en el primer partido de la primera jornada y pueden demostrar hoy que son un equipo nuevo y reformado. Vamos a ver qué tal este partido, porque como tú bien dices, es un partido muy igualado, es un partido donde vamos a tener dos caras de la moneda. La primera es el equipo de Dark Pirates, que ya nos enseñó una de las mejores fórmulas de enfrentarse a uno de los titanes de esta competición del Speed, ya sabemos que son varios, lo están demostrando con las primeras jornadas, y veremos si realmente están tan preparados como aparentan. Por el otro lado, veteranos, un equipo que el primer día nos enseñó todo lo contrario, nos enseñó que era un equipo que a lo mejor no venía tan fuerte, que a lo mejor no es un equipo tan preparado como se decía. Yo creo que es una moneda de dos caras por los dos lados y veremos cuál de las dos nos enseñan el día de hoy, porque yo sinceramente creo que va a ser un partido muy igualado, o al menos debería, por el nivel que se plantea, pero yo tengo un favorito bastante claro. Yo también, y más viendo los mapas, los mapas me gustan bastante, ya os lo voy adelantando, que son mapas que no son usuales, son mapas que no se suelen piquear siempre, y es que son los siguientes. Empezaremos con un mapa de Azir Cave elegido por el equipo de Dark Pirates, Arlo Pic, contesta Veteranos, un mapa que ya lo hemos visto antes en Buscar y Destruir, Dominio San Petrogrado, Punto Caliente San Petrogrado, y en caso de que fuera necesario iríamos a Piccadilly. Hay algo que ha sucedido en los Pixivans, Don, que hace mucho, yo no recuerdo unos Pixivans igual, y es que hay un equipo que ha baneado, tanto en el Punto Caliente como en Buscar y Destruir, y en Dominio, el mismo mapa. Estoy hablando del equipo de Dark Pirates que ha baneado Gunrunner en los tres modos de juego, no quieren ni verlo ese mapa. A ver, Gunrunner es uno de los modos que más se gusta, que más a la gente le apetece jugar, y a los equipos le da bastante bien. Nosotros, que lo que sí nos da bien o no, depende de las predicciones. Vamos a ver las predicciones de este último partido de esta segunda jornada, porque hay división. Tú y yo nos vamos a ir contra el Pirates, y creo que es a lo mejor por la influencia del primer partido que enseñó contra el equipo de Pushing. Yo aparte creo que demostraron que fue el equipo del pueblo sacando adelante, y yo me quedé flipando con Luzo. Creo que fue uno de los jugadores a tener en cuenta que Equality, que son dos jugadores que voy a tener en mente en el partido, y evidentemente esto es bueno y malo, porque lo voy a estar juzgando. Y por el otro lado, Uri y Twitter prefieren ir con Veteranos, un equipo que conocemos a los jugadores, que sabemos de lo que son capaces, pero que en la primera jornada no supieron enseñarnos lo que ya sabían hacer, Crani. Entonces, yo creo que se va a ser un partido 50-50. Estoy tranquilo porque Uri ha votado por Veteranos, así que no tenemos que preocuparnos de nuestra predicción. Si Uri vota Veteranos y hemos votado en contra, todo irá bien. A ver, yo la razón por la que he votado Dark Pirates es precisamente porque embarcaron en la Masters Division en el segundo split, y lo hicieron contra el equipo de Pushing, y pudieron rascar un mapa, algo que es muy difícil hacerlo, y más cuando vienes siendo el nuevo. Por lo tanto, mi votación es por el equipo de Dark Pirates. No sé qué votará, no sé qué esperará la gente de este partido, pero ya están empezando a votar aquí abajo, y parece que de momento el equipo de Dark Pirates va en cabeza. Ahí está, podéis votar, recordar, con exclamación VTN para Veteranos, exclamación TDP para The Dark Pirates. Por cierto, The Pirates, vamos a ver si la gente de móvil, ya se me ha ido ahí un poquito. No, es Team Dark Pirates, ¿no? Team Dark Pirates. Team Dark Pirates, en principio. Team Dark Pirates. No lo he comido, pero bueno, de los piratillas que al final, lo que iba a decir, la gente de móvil, podéis votar. No lo estáis viendo, pero podéis votar. Ah, sí, sí, lo están viendo. Votamos, votamos, votamos por aquí, votamos, votamos. De maravilla, lo podéis ver. Yo, sinceramente, he ido por el equipo de Dark Pirates, pero podría haberme ido competiéndonos tranquilamente, es un 50-50, debería ser así, con las cartas sobre la mesa. Ahora bien, el partido es muy distinto. Sí, 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 o sea, a ver lo que sucede en los mapas, porque son mapas piqueados a conciencia. Espero mucho del Azur Cave del equipo de Dark Pirates, a ver si nos regalan un Azur Cave como los que jugaba anteriormente, antes de que se lo banearon en cada jornada al equipo de Team Paragon for the win. Arlo Pick, por parte de veteranos, un mapa que ya hemos visto donde la estrategia reina por encima de todo. Y luego tenemos San Petrogrado, tanto en el buscar y destruir, o sea, tanto en el dominio como en el punto caliente. Y en caso de que fuera necesario, nos vamos a ir a uno de tus mapas favoritos, Don, a ese Piccadilly, que ya lo tuvimos en el día de ayer, que fue una auténtica locura y una auténtica desgracia por el equipo de Kawaii Kiwis, y que hoy podríamos volverlo a ver. Perdón, no es mi mapa favorito, es un mapa que me gusta verlo porque se ve poco. Es uno de tus mapas favoritos. Pero bueno, ya os digo, ya veremos si llegamos o no yo. O sea, iba a decir, a ver, Don, o sea, es Londres, tío, es Londres, London Don. O sea, a ti te tiene que gustar eso. Pero me gusta, me gusta, me gusta London, me gusta. Y más, iba a ir este verano, pero al final no. Es decir, y tenía el bonos billetes pagados. Eso sí que es una EFE y un fracaso absoluto, ¿eh? Bueno, chicos, enseguida nos vamos al partido. Enseguida nos vamos a este enfrentamiento entre ambos equipos. Pero antes tenemos que saber quién está jugando porque por parte del equipo de veteranos vienen unos chicos potentes, matados, como es Dani, Hacha, Especial, Tense y Cicent. Y enfrente van a ser a los chicos de Dark Pirates que vienen a intentar conseguir la primera victoria con Dono, con Gutis, con Luiso, con Daniel y con Quality. Vamos a ver el partido porque está a punto de empezarnos. Vamos a ir ahora sí a este rojo. Vamos a ver quién se le da mejor. De momento lo primero que va a abrir la nata es Dani, que ya sabemos que es un jugador muy potente, que lo vimos también con la M4 muy fuerte el día de ayer y que puede ser una causa de aportes. Se está enfrentando prácticamente el Nemesis contra el Nemesis. Dani contra Dani, Dani y Grega contra Dani. Prácticamente el que tenía el DNI, Quality dice que quiere buscar la vida de uno de los jugadores así de eliminado. Quince, y va a comenzar a sumar el equipo de los Pirateos. El primer punto que es lo importante. Estamos viendo ya el primer hardpoint disputado. Sabás que se mete por dentro, acaba muriendo a manos de Guti. Y es una triple por parte del equipo de Dark Pirates que sigue aumentando la diferencia en el marcador en este primer hardpoint central. Dani que asoma, Dani que mata otra vez. Cuidado con Dani, doble de Dani. Qué bien lo está haciendo aquí, demostrando que es el Dani verdadero. Aún no ha muerto. Es el Dani inmortal. Es mi tocayo. Y sigue con una racha de cinco imparable. De momento, el hardpoint que prácticamente lo está tomando a la perfección. El equipo de Dark Pirates con un 41 a 1. Una diferencia de 40 puntos para el primer hardpoint. Y ahora vamos a ver la rotación porque hay un jugador de veteranos ya puesto en la posición de Televisor. Pero veremos cuánto tiempo son capaces de aguantar veteranos ese hardpoint. Tienen que aguantar lo suficiente para recuperar todo lo que han perdido en el primer punto caliente. 41 puntos que se llamaba el Dark Pirates. Dicen que se está dando la vuelta. El paseo perfecto para que ninguno de los jugadores pueda avanzar. Pero igualmente, que acaba con la vida de Dani. Dicen que acaba con la vida de Sabats. Y esto que es un tradeo prácticamente de Kills. Pero es el equipo de Dark Pirates que está metiendo la presión. Incluso van a recuperar el punto. Ocho puntos solo sumado de equipo de veteranos. Y tienen que recuperarlo rápido porque si no se le puede escapar mucho en el segundo punto caliente. Dicen que acaba con la vida de Ten. Dicen que quiere volver otra vez a meterse. Se acaba con la vida de dos jugadores. Puede acabar con la vida de tercero. Pero Dicen no era hasta quien se revolvería. Va a acabar con su vida. Eso sí, el punto caliente que no va a dominar el equipo de los piratas. Y esto son malas noticias para el equipo de veteranos. Que ya están pensando en el tercer punto caliente y no han podido sumar más que ocho puntos sin dos hardpoints en la primera rotación. Es que es lo que te iba a decir. O sea, veteranos tenía controlada la rotación a este hardpoint de televisor. Empezaba ya con un jugador metido dentro. Y solo han podido sumar siete puntos dentro de este hardpoint. Ahora ha habido rotación. Veremos ahora en ese hardpoint del mortero o del campo de fútbol. Cuánto tiempo es capaz de aguantar veteranos. Pero sin duda estoy viendo mucho mejor al equipo de Dark Pirates dentro de este mapa de Azir Key. Vuelvo a recordar, es un mapa picado por el equipo de Dark Pirates. Es un mapa que no es el más típico de todos. No es el que suela jugar todo el mundo. Pero de momento esta elección se le está dando bastante bien al equipo de Dark Pirates. Cuidado, veteranos que sigue aguantando aquí en la zona del mortero. Dani, que no puede acabar con la vida de Zen. Y es rodeado por ese jugador del equipo de veteranos. Vale, el pique se mete para dentro acabando con la vida de Dani. También va a acabar Luis con la vida de Zen. Cuidado, porque veteranos se está haciendo fuerte. En el hardpoint del mortero lo acaban arrebatando el equipo de Dark Pirates. Pero ha conseguido ya sumar bastante el equipo de veteranos. Más en un punto de lo que ha conseguido en los dos anteriores. Y ahora misma falta 16 segundos. Parece ser que el equipo de veteranos va a seguir luchando ese hardpoint. Se quedaba solo hacha dentro del mismo. Luchando, disputándolo con el bueno de Guti. Veremos quién se acaba llevando los instantes finales. Pero la rotación que se va a hacer efectiva dentro de 3 segundos. Y la rotación que debería tener la ganada el equipo de veteranos. Que ya está dentro del hardpoint. Empezando a sumar dentro de esa zona de armas. Y veremos quién de los dos equipos consigue sumarlo a la perfección. Si veteranos se acaba quedando dentro del hardpoint. Podría volver a meterse en el partido e igualar el marcador. Y es muy probable que sea así. Porque es uno de los puntos más complicados de recuperar. Recordamos que el respawn está relativamente cerca. Y aparte siempre tienen alguna de las dos entradas. Tanto por el pozo como por la parte principal. Perdón. Que acaba con la vida de hacha. Que acaba con la vida de saber. Y el equipo de dar parece que lo va a poder recuperar. Pero fíjate el equipo de veteranos que puede contestarlo en cualquier momento. Ya se está metiendo dentro del punto. No, lo ha sumado absolutamente nadie. Eso sí, la distancia la ha recuperado. Es un cliente que consigue acabar con la vida de ten. Igualmente acabando prácticamente. Traveando a ambos lados. El punto que no se decide por ninguno de los dos lados. Finalmente veteranos va a ser quien más sube este tercer hardpoint. Tiene que pensar ya en la siguiente rotación. Que va a ser esencial. Y el equipo de darparets que ya está pensando superar la barra de 100 puntos. Sale al escenario. Sale al cuadrilátero el equipo de darparets que ya lo está dominando. El siguiente hardpoint que va a ser suyo. Tiene a Dono ya metido dentro. Empezando a sumar los primeros segundos. Y el equipo de veteranos va a tener que arrebatárselo. Como si fuera Rey Mysterio. Intentando quitarle el título al bueno de Undertaker. Vamos a ver. Quedan 48 segundos. Superan ya los 100 puntos el equipo de darparets. Veremos si pueden hacer el rey. Cuidado con la piña. ¡Oh, no! Acaba muriendo con su propia explosiva. Aunque le han dado aquí a Savage. Pero diría que ha sido su propia explosiva. Sí, sí. Yo que también. Vamos, pero ha pasado ahí loco. Pero bueno. No, no. Es una locura. Ya han perdido el cuadrilátero. Han perdido el hardpoint. Es que, chico, por favor. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. No puedes suicidarte prácticamente con la granada. ¡Dolo, Donete! ¿Qué te ha pasado, chaval? No pasó nada. Chabas que acabo con la vida de quality. Vamos a ver si su compañero puede recuperar. Pero el equipo de veteranos ya recortó suficientemente distanciado. Son menos de 30 puntos prácticamente. Pero otra vez, al final se mete. Bueno, el punto para sumar los últimos 15 segundos. Siguiente rotación. Otra vez resta. Empezamos de cero. Y el equipo de veteranos que tiene la posición prácticamente ganada. Incluso sistemas propios para que no podamos avanzar por ninguno de los dos lados. Shabbat que se hace fuerte acabando con la vida de quality. De momento, Shabbat que está jugando un mapazo. 18-15 para el marcador personal de este jugador. Lo va a buscarlo. Y vamos a ver si puede acabar con su vida. Muy complicado en el momento desde esa posición. Pero prácticamente sabe que está en esta zona. Vamos a ver si puede acabar con su vida. Y eso sí, finalmente se va a devolver el Char. Que quería volver otra vez en duele. Pero no puede hacer absolutamente nada. El punto que al menos es el primero de la rotación. Que los dos sumamos por completo. El equipo de veteranos van a superar también la barrera de 100 puntos. Y Dark Pines que tienen que salir de su respawn. Que no les están dejando en ningún momento. Pero empezaba el equipo de Dark Pines con bastante ventaja en el marcador. Pero veteranos enseguida se ha cogido al marcador. Achá con ese doble headshot. Consigue acabar con dos jugadores. El equipo de veteranos que ha despertado. El equipo de veteranos que acaba de abrir los ojos. Y acaba de pegar un zarpazo en el marcador. Es posible que incluso le den la vuelta. Si aguantan estos últimos 15 segundos que quedan en el hardpoint. El equipo de Dark Pines al final va a acabar tomando esos últimos instantes. Pero ha conseguido veteranos volverse a meter en el partido. Después de que Dark Pines tuviera un gran colchón de ventaja en el marcador. Complicado ver como la distancia se va reduciendo tan rápido. Pero es que es a causa de que veteranos están jugando un gran nivel. Y tanto Achá como Sabach están dando un espectáculo. Estamos viendo a Achá. Va a buscar la primera. Ya está. Directamente a Dani. Le gusta muchísimo el puntero de Implar. Vamos a ver si puede acabar con la vida de alguien. Con este puntito de rojo. Ahí, buscarle otro más. Pero va a ser Dono quien le devuelva toda la jugada que estaba haciendo Achá. Intentando avanzar por todos los puntos. Pero el punto caliente no ha hecho sumar absolutamente nadie. Dark Pines que tiene la posición perfecta. Achá que sigue sumando 3 kills que llevan consecutivos sin morir. Esperando también cualquiera de los jugadores de Dark Pines que vuelvan otra vez a sumar. Y tiene que pensar ya a falta de 30 segundos de que acabe este punto caliente en la siguiente rotación. Sabach que se hace fuerte el punto. No puede acabar con su vida finalmente. Va a poder recuperar el equipo de Dark Pines que sumarán estos últimos 20 segundos. Eso sí, veteranos que fíjate que van a perder incluso la rotación al siguiente punto caliente. Veteranos acaba de perder todo lo que había conseguido prácticamente en los puntos anteriores. Recortar distancia. Volverse a meter en el partido. Dark Pirates que ahora que le saca más de 40 puntos. Y la rotación al siguiente hardpoint prácticamente la tenían dominada. Ahora por suerte veteranos ha conseguido ponerse en una buena posición. Va a empezar a sumar. Pero tiene que aguantar como sea. Si no el partido se le puede escapar aquí si pierden el punto de manera rápida. Lo van a intentar Guti con la granada. Ese sistema trófico consigue evitar que dañe a los jugadores. Esa granada entraba directamente mirando a la pared. Y le pegaba la bala el equipo de Dark Pirates que va a intentar entrar en este hardpoint de mortero. Tendrá que acabar rápidamente con la vida de Kuelzi. También hace Dani lo propio con su cocayo. Dono que acaba también con Dani. Que acaba también con la vida de Luiz. Cuidado con esto. El hardpoint que sigue manteniéndolo el equipo de veteranos. Pero la diferencia poco a poco se va recortando. Pero siguen por delante el equipo de Dark Pirates. Y no sé cuánto tiempo más va a ser capaz de aguantar el equipo de veteranos. Después de esa cuadra del equipo de Dark Pirates. Dani consigue la doble. Se consigue hacer fuerte. Pero no por mucho tiempo pierden el hardpoint. Empieza a sumarlo ya el equipo de Dark Pirates. Ahora mismo aguantando Guti. Consigue acabar con Hisen de Java. Marcado a Hacha que se tiene que esconder. Últimos instantes del hardpoint. Llega a la siguiente rotación. Y en la zona de armas va a haber bastante tiroteo. Cuidado con Guti que se quiere meter dentro del pozo. Y quiere liar la parda, Don. Va a acabar con la idea de otro jugador. Qué importante lo que está haciendo Guti. Ya está situado dentro del punto. Pero hay un jugador en la zona central donde ya la nueva información. Que va a traer rápidamente. Tiene que ha sido eliminado. Pero el punto que de momento no está sumando absolutamente nadie. El equipo de Dark Pirates. Que le está costando bastante avanzar en este momento. La distancia que son de 30 puntos. Pero tiene que volver otra vez a aumentar. La peli. El equipo de veteranos que no te ve. De momento las ganadas que caen incluso con sus compañeros. Sabes que ha sido eliminado. Tani que saca la pipa. Vamos a ver si va a acabar con la vida de aquí. Pero tiene que conseguir a doble. Y por tanto todavía lo que acaba el equipo de veteranos de conseguir. Porque es prácticamente el punto. Y se podría poner por delante por primera vez en el partido. Vaya locura que estamos teniendo de mapa. Y aún queda bastante. Porque tiene pinta de que los dos equipos se van a ir al siguiente hardpoint. Con prácticamente el mismo marcador. Sabes que ella está haciendo la rotación a cuadrilátero. Acaba con Dono. Vaya cuadra del equipo de veteranos. Espérate. Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es que los veteranos vienen aquí a hacer muchísimo daño. Cuidado. Que le acaba también con la vida de Dono. En la zona de cuadrilátero. Ahora mismo disputada por varios jugadores. Veremos que se le acaba llevando la kill de Guti. Importantísima. Para sumar los primeros segundos del hardpoint. Y volverse a poner por delante en el marcador. Porque veteranos le había dado la vuelta. Pero Darpaires acaba de igualar las cosas. Dani cubriendo a sus compañeros. Acabando con la vida de Savage. Dono también haciendo lo propio con Dani. Y quality contenta. Aguantando muy bien este hardpoint. Pero rápidamente. Esquiten se mete para adentro. Cuidado con esto. Que puede ser malas noticias para el equipo de Darpaires. Y si consiguen arrebajárselo. Se va a quedar solo Luiso. Se va a quedar solo Luiso. En un 1 para 4. Van a empezar a entrar Guti. Que también está por ahí agachado por la zona. Intentan aguantar. Luiso que consigue una doble. También acaba Dani con la vida. Una doble. Era una única kill. Ahora Gicen acaba también con la vida de Luiso. Y con la vida de Dani. La doble era de Gicen. Pero veteranos que sigue sin poder entrar. Dentro del cuadrilátero Type Pirates. Que va sumando poco a poco. Que se va poniendo de nuevo por delante. En el marcador. Pendientes ya del siguiente hardpoint. De este hardpoint central. Donde está el equipo de veteranos ya esperando. Y donde podrían darle la vuelta a la tortilla. Cuidado. 227. 228. Perdón. 229 puntos. Perdón para el equipo de Dark Pirates. Podría cerrarlo en cualquier punto. En cualquier punto. Pero el siguiente es el importante. La rotación ya por tercera vez. Y el equipo de veteranos. Que ya lo hemos visto antes. Sumar bastante en este momento. El sistema propio que ya está colocando. Sabas que acaba con la vida de Guti. Hasta que también acaba con la vida de Luisa. Y es que prácticamente veteranos está limpiando el equipo de Dark Pirates. Que no puede avanzar en cualquier momento. Podría cerrarlo incluso en este momento. En este punto. Y el equipo de Dark Pirates. Que lo único que tienen que hacer es denegar. Y esperarse en el siguiente hardpoint. Pero tampoco dejarla que suba el suficiente punto. Comienza el traseato que acaba con la vida de Guti. Incluso Cuartic consigue acabar con la vida de 15. Y el equipo de Dark Pirates se pone por delante. Ojo porque son el equipo que quiere volver otra vez a cerrar. Tiene puntos diferentes para poder cerrarlo en el primer punto. El sistema propio que va a ser esencial. Dani que está buscando este jugador. Pero por la espalda va a ser Guti. Quien se de la vuelta. Acaba con un jugador. Pero no puede acabar con la vida de veteranos entera. No va a poder cerrarlo aquí. La producción que la tiene ganada del equipo de Dark Pirates. Y en este momento sí que se va a poner otra vez bastante tenso. Test que quiere buscar Raquel. Test que está buscando. El perrito bandero buscando la vida de alguno de los jugadores. Y no va a poder encontrar. Luiso que va con cabeza a saltar. ¿Quién viene a estar jugando Luiso de nuevo? Otra vez apareciendo. Otra vez la estrellita que quiere ser del equipo. El equipo de los piratillas que no puede cerrar. Y es que esto es así. 227. Se va a quedar la puntuación. Y así que el Dark Pirates es la importante. Y esto lo debería cerrar el equipo de los piratas. Se activa ya el Dark Pirates sumando. Le quedan solo 5 segundos. Van tras saltando Dani. Consigue hacerse una doble hacha también. Cuidado triple por parte de Dani. Le van a robar el Dark Pirates. No se queda solo Dani. Tiene que defenderlo. No puede sumarlo porque está prácticamente fuera. Va a tirar la piña. A ver si puede acabar con varios jugadores. Cuidado con Gladiade. He defendido por parte de Ten. Dani que sigue aguantando. Acaba con el Dark Pirates. Se mete para adentro. El equipo de Dark Pirates va a tirar. Y va a ganar el Harpoin. El equipo de Dark Pirates. En un punto de televisor de auténtica locura. Mataban a todos. Tenían que aguantar como fuera. Y menos mal que se había quedado. Diría que ha sido Lu... No sé si ha sido Luiso o Dani. Que se ha quedado fuera del Harpoin. Pero aguantando. Para que su equipo respawneara cerca. Ha sido una auténtica locura. Este punto caliente. Este Azir Cave. Me ha encantado. Lo prometido. Hasta el final. Realmente no sabíamos. Realmente quién se iba a llevar el partido. Quién se iba a llevar este primer mapa. Este 1-0 en el marcador. O sea, han sido los chicos de Dark Pirates. Que también te digo. Son los que han piqueado el mapa. Y ahora van a tener que ir al pick del contrario. Van a tener que ir al pick del equipo de veteranos. Ese Arlo pick. En buscar y destruir. Lo prometido es deuda. Crane. Partido igualado. Lo estábamos comentando. Estábamos diciendo que iba a ser literalmente un partido complicado. Paramos equipos. Y creo que es bastante importante que lo veamos. Porque creo que es claro. Yo creo que es claro y esencial lo que estamos viendo. Crane. De que va a ser un partido muy suprimo por parte de los dos equipos. Dark Pirates no se puede relajar. Yo he visto a veteranos muy fuerte en según qué puntos calientes. Además, ahora cuando volvamos a ver el resumen de este punto caliente. Creo que vamos a ver puntos calientes donde han estado ganados por veteranos. Incluso de París, me atrevería a decir. Y tiene Dark Pirates que el ve y de ganarlo si no quiere que se descargue el partido. Porque veo veteranos muy enchufados el día de hoy. El mortero ha sido prácticamente del equipo de veteranos. Hay que recordar que los primeros dos hardpoints de la primera rotación han sido prácticamente del equipo de Dark Pirates. Que ha sumado solo 8 puntos entre los dos. El equipo de veteranos. Y quizás ese mal comienzo por parte del equipo de veteranos es lo que al final le ha acabado pecando. Le ha acabado pasando factura al final en las puntuaciones globales. No, porque hemos visto que ha sido prácticamente en el último hardpoint en el que ha sido el determinante para el equipo de Dark Pirates. Pero si no hubiera conseguido esa ventaja al principio del mapa, otro gallo hubiera cantado. No sé, no sé. Yo no sé realmente cómo ha habido esta locura. Lo único que sé es que hemos vuelto a ver un duelo directo de los piratillos contra este equipo de veteranos. Me hace gracia que le llames los piratillos. Es que me gustan los piratillos. A ver, Dark Pirates. Es decir, son piratillos. De Dark Pirates. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa, Krania. Quiero ir al Picadilly. Quiero irme a Picadilly. Y antes de irnos a Picadilly, evidentemente, repasamos estos datos que lo estabais viendo ya en pantalla. Pícate la puntuación. Y como te he dicho, veteranos ganando el paliza en el punto 4. Es que me ha dado la sensación de alguno de los puntos que les ha pasado por encima. Ahí está, en la zona de armas, lo he ganado por completo. Eso sí, tampoco le vamos a quitar el mérito que conseguían tanto en el segundo punto como en el quinto punto del equipo de Dark Pirates que han conseguido llevarse muchísima puntuación. Dicho esto, Krania, ya te digo, muy disputado, muy sufrido por parte de los dos lados, pero no se puede relajar el equipo que va por delante y yo creo que nos vamos a ir complicando. También veíamos en las estadísticas, igual que destacábamos las armas del equipo de veteranos, la zona de televisor y la zona de cuadrilátero por parte de Dark Pirates también ha sido muy buena y es prácticamente lo que le ha dado la victoria al equipo, como dicen los piratillas, que ahora se van a tener que enfrentar al mapa elegido por el equipo de veteranos, Arlo Pick. Lo hemos visto antes, un mapa que favorece mucho la estrategia, pero también las armas a lejana distancia. Es un mapa que nos permite ver muchísimos francotiradores de M4, es un mapa muy bonito, donde no destacan tanto las MP5 como en el resto de mapas y es realmente un modo de juego en el que veremos si el equipo de veteranos puede poner el empate a uno en el marcador o por el contrario encaminarse hacia su primera victoria al equipo de Dark Pirates en la NGL, en la Master Division. Enseguida nos vamos a ir al segundo partido, es más esta ya cargando. Nos vamos a ir otra vez a un Arlo Pick, repetimos Arlo Pick, lo hemos visto en el primer partido de hoy y me gusta otra vez repetir, bueno, Dios mío, no tiene años ese anuncio. No tiene años ese anuncio, Ronaldinho, gran leyenda. Moriente, es que alguien me ponga en el chat, jaja, entendí la referencia. Y ya está, y yo soy feliz. Vamos a este partidón. Acaban de romper conmigo, me acaban de decir, os dejo. ¿Don? Ariel, yo lo único que estoy viendo es que no tiene de Sniper, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si tú, mal de amor es, no es suficiente, no pasa nada. Acá lo que te lo puede curar y ahí está Dani curando prácticamente el inicio para el equipo de Dark Pirates que consigue la primera baja, saben exactamente dónde está, evidentemente. Así que tienen que buscar la kill. Vamos a ver si Butix puede encontrar a su compañero. Dani, que se equivoca y acaba también con su compañero, con kill. Y ya están pudiendo plantar Dani, cubriendo evidentemente las espaldas de su compañero. Y entrando con todo el equipo de Dark Pirates. Incluso acaba con la vida de Samax, no han perdido ninguno de los integrantes. Incluso localizan también a Dani, se va a quedar solo ten. Y tiene que hacer una locura, pero creo que lo tienen espoteado. Ahí está. ¿Cuál es? Están esperando a hacer ronda limpia para el equipo de los piratas. No ha muerto ninguno de los piratas que decíamos que venían a dar amor, venían a curar. Y vaya si lo han hecho. Inyección por parte del equipo de Dark Pirates que acababa muy bien ese mapa de Azirkev. Y empiezan bastante bien también en este mapa de Arlo Pig. Sin duda, decíamos que quizás una de las cosas más complicadas en este mapa era atacar. Y han conseguido una ronda de ataque totalmente limpia. Veremos qué tal esta segunda ronda, esta ronda en la que les va a tocar defender al equipo de Dark Pirates. Vamos a ver cómo se acaban distribuyendo. Tres jugadores a la bomba de A, dos a la bomba de B. Vemos que prácticamente nadie está vigilando la zona central. Y la primera bala que se la pegan a Dono. Vigilar la zona central, Dono, eso sí que ha ido a vigilar. Pero a ver si crecieron algunas serias o algo. La zona rural, porque de momento lo que ha ido a buscar es directamente al Respond 1-0. Pero a ventaja esta vez para el equipo de Venteros, que nos toca atacar. Intentando otra vez la ofensiva por la bomba de A. Hay un jugador esperando, evidentemente en la zona central. Y otro por parte de los dos equipos, evidentemente esperando la bomba de B. Vamos a ver lo que pueden hacer. Se mete directamente. Hay un jugador, fíjate dónde está situado. Guti se acaba con su vida. Importante lo que acaba de hacer. ¡Qué bien! Estaba esperando. Aunque lo tiene totalmente escociado, yo creo que prácticamente lo podíamos dar. Fue muerto, Marika, acaba con la vena de hacha. No sabíamos exactamente por dónde avanzar. Así por la zona de ese río, que no podía hacer absolutamente nada. Acaba con la vida de Guti, evidentemente era muy complicado aguantar la vida por ahí. Son 3-3, Kraner. Situación muy complicada para el equipo de Venteros, ya que han podido plantar. Han conseguido hacer el planta efectivo en esta bomba de A. Veremos cómo consiguen hacer el posplan. Luis se ha metido dentro, pero no está pidiendo defusar el explosivo. Samaj dando la vuelta. Acaba de espotear al jugador de Dark Pire. Saca la pipa. Acaba con la vida de Qualitif. Y se vuelve para el centro, se vuelve para la L. Cuidado con esto. Ahora Luis, pendiente de la parte de atrás. ¿Dónde está? ¿Quién te ha matado? Sí, sí, había un tío ahí. Pues ahora mismo no estoy viendo a nadie. ¿Qué está sucediendo? Se están volviendo locos. Pero tranquilo, por aquí llega Dani. Dani, el verdadero. Acabando con el Dani Balbado. Cuidado. Samaj acaba con la vida de Dani con la pistola. Se queda en un mano a mano. Luis contra Samaj. 11 segundos. Tiene que aguantar Samaj. Veremos si puede escapar. Se va rojito. Sácala. Hay todo lo que puede. Vuelve al ruedo. Pero ya es demasiado tarde para defusar. Y Luis solo puede contemplar cómo estalla la bomba. Y cómo Betra nos pone el empate a uno en el marcador. Yo creo que Luis ahí, si no hubiese perseguido, ¿no? Esperando a lo mejor que el otro jugador comenzase a correr. Y se hubiese puesto a defusar. Incluso le podría haber hecho un ninja, ¿eh? Pero era muy complicado. Una situación muy difícil. Samaj que le ha jugado a la perfección de inicio. Fin 3K. Que se ha hecho 2 con la pistola. 1 con el sniper. Conseguía unas bajas importantísimas. Y bueno, evidentemente le pone esa ronda favorable para el equipo. Y tenemos donde igual el partido empieza prácticamente de cero. Vamos a ver lo que puede hacer Dono. Que ya saca el sniper. Y ya hemos visto antes que ha recibido una balita en el pecho. Y quiere volver otra vez a devolverla. Dono, que es el hombre caritativo con su rifle francotirador. De momento ya ha pegado en la primera bala. Está aguantando aquí. Está holdeando en este píxel de la zona de Río. Y Samaj haciendo lo propio también. Desde ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! Ponía la mirilla. No consiguió impactar en la bala. Pero lo que sí que impacta es las entes de Hacha. Para acabar con la vida de Dani. Ha acabado con el jugador que más kills ha conseguido dentro del equipo de veteranos. A Hacha que le favorece el ángulo. Acabando con la vida de Luiso. Se va a quedar aquí Dono. Sabe que hay un jugador detrás de la roca. Lo está buscando. Lo intenta spotearlo, pero no lo tiene localizado. Y de momento ventaja para el equipo de veteranos. Que en cuanto a hombres con vida se refiere. Lleva una ventaja más que ampliable. Tres para... Cinco para dos. Esto no se les puede escapar al equipo de veteranos. Que ahora mismo tiene simplemente que defender. Porque tanto Dono como Butix tienen que plantar el explosivo. Se va a quedar solo Dono con su jeringuilla. Van a acabar con su vida. Y veteranos va a conseguir poner el 2-1 en el marcador. Muy limpia. Una ronda muy limpia marcada al tiempo de los veteranos. Ahora sí parece ser que tienen un plan de partida. Lo van a conseguir Sabach que está intratable en este nivel. Sabach está jugando un nivel increíble. Y las dos rondas... Vamos, no se las voy a atribuir la segunda completa a él. Pero creo que está siendo una pieza fundamental para este momento. Para este B&D. Que continúa así, ¿no? 4-2 en el marcador personal para este jugador. Para las dos rondas consecutivas que han ganado. Evidentemente cerrando y abriendo la ronda. Así que queremos que continúe a este ritmo. Que de momento lo está haciendo realmente bien. Pero el equipo de Dark Pylots que parece ser que se va a poner un poquito más complicado. Esperando ya en la zona de B. Esperándose alguna ofensiva por allí. Ya que habían dos jugadores situados. Uno en la zona central. En la zona de Fuente que ya lo estamos viendo. Ya ha explotado uno de los jugadores. Que tiene incluso la Granada. No va a conseguir. Pero sí que lo consigue. ¿Qué bonito el caleo? Finalmente tiene que retroceder el equipo de Dark Pylots. Porque están cayendo. Achak acaba con la vía de Luizov. Achak también está empezando a hacer un día muy, muy importante. Lo hemos visto antes. En el punto caliente no ha sido suficiente. Pero sí. Pero estamos viendo bastante conectado. Dani acaba con la vía de Quality. 2-4. Ya están dentro de la bomba de B. Situación hiper complicada para el equipo de Dark Pylots. Dono que se mete dentro del bar. Se va a quedar aquí escondido de detrás de la barra. Cuando intentaban ir los jugadores. Va a acabar con la vía de Hicent. Guti va a acabar también con la vía de Achak. Dono que se va a quedar tocado. Pero sigue manteniendo aquí este bar abierto. Va a seguir aguantando. Dani que va a entrar por la ventana. No puede coger la C4. Bueno, el explosivo. Porque está ahora mismo dropeado en el suelo. Va a dar toda la vuelta. Pero está muy bien custodiado por los dos jugadores del equipo de Dark Pylots. Cuidado porque se va a quedar esto en un mano a mano. Guti contra Sabach. Antes ya la ha liado este jugador de veteranos. Ya falta de 12 segundos. Tiene que plantar el explosivo. Guti que lo sabe. Guti que va a intentar jugar al tiempo. Cuidado con Sabach. El salto de la muerte. Sabach consigue otra vez hacerse el clutch. Consigue hacerse la jugada magistral. 200 de Hicent. De Hicent. Perdón. Esto es salvaje. Hicent. 200 de Hicent. Hostia. Lo que está haciendo Sabach. Pero qué locura. De dónde sale este chaval. Salvaje lo que está consiguiendo hacer rondas. Ahora sí lo voy a decir. Antes he dicho. No le voy a apreciar la ronda. Otra vez la vuelve a liar. Sabach que sigue a su ritmo. Sabach que está liderando el equipo de veteranos este video. Y que parece ser que el punto caliente va a pasar a un segundo plano. Porque lo que está haciendo es increíble lo que está haciendo este chaval. Vamos a ver si lo puede continuar. Pero 6-2 en el marcador personal S6-2. Que literalmente son por las tres rondas conseguidas. 200 de Hicent. Es que no podría definirlo mejor realmente. En fin. Oye. Quinta ronda. Veremos quién se la acaba llevando Dani desde la parte de arriba. En una buena selección. Guti Zaniel. No conseguía inyectarle la bala a Hicent. Dejando esto en una situación favorable para el equipo de Dark Pirates. Que intentaba plantar el explosivo. Pero Ten consigue con la doble. Intentar igualar un poco las cosas. Aunque no puede evitar que el equipo de Dark Pirates plante... Y esto es situación complicada para ellos. Dos por dos. Que bien hacha. Buscando el tradeo. Evidentemente sabía que estaba plantando. Y que tenía que tomárselo con calma. Más van a defusar en la cara. No van a hacer absolutamente nada. Algo que me parece un error ronda para veteranos. Y es por el simplemente el error de esperarse. O pensar que no está defusando. Que le da tiempo. Que bien está jugando. Que bien está jugando el equipo de veteranos. No tiene ningún tipo de excusa el equipo de Dark Pirates. Le están comiendo por todos lados. Y fíjate. La kill de Acha aquí ha sido esencial. Quitando al único jugador de Dark Pirates que estaba dentro. Sí, yo creo que ha sido la kill clave. Porque estaban ya los otros jugadores desde la lejanía. Esperando para proteger la bomba. Y ese es el jugador que se tenía que quedar dentro. Bueno, vamos a ir a la sexta ronda. Podría ser el 1-5 para el equipo de veteranos. Que pese a perder la primera ronda. Ahora mismo están bastante enchufados. Les está saliendo bastante bien este mapa. Que recordamos que ha sido elección suya. Y van a intentar ahora atacar en este punto de A. Con 15 Nisho M4 desde la lejanía. Dono con el pixel. Inyección de amor para una personita salvaje. Que asomaba la cabeza. 1-4 en el marcador general. Y en cuanto a hombres con vida se refiere. Tenemos aquí un 4 para 3 favorable. Al equipo de Dark Pirates. Intentando poner el 2-4 en el marcador. Intentando recortar la diferencia. La bomba que sigue ahora mismo. Mirando hacia ese punto de A. Pero es que fíjate. La defensa adelantada que tiene el equipo de Dark Pirates. Con Gutix metido dentro de la zona de ruinas. No permite que el equipo de veteranos avance más de la zona en la que están. O sea, necesitan una kill sí o sí para abrir el mapa. Y a falta de 39 segundos. Como no se muevan. Lo van a tener complicado. Parece que Dani se está regrupando con sus compañeros. Doni que pudieron entrar en este punto de A. Parece ser que quieren intentarlo otra vez. Veteranos. Pero tienen desventaja. Bueno, no. Ted que se ha ido para el piso. No está teniendo el mejor día de su vida. Porque lo está sufriendo bastante. Igualmente 4-4 para el marcador. Consigue acabar con la vida de Gutix. Perdona. No era Ted. Era quien acababa con la vida de Gutix. Vamos a ver si puede conseguirlo. Ted que consigue una doble. Cuidado porque ahora es Ted quien la está liando. Esto me pasa por hablar. Esto me pasa por equivocarme de lado. Vamos a ver lo que puede hacer Ted. Sabe que tiene a Luiso cerca. Luiso ya sabemos que unos jugadores también bastante difícil. Es una zona peligrosa. En las zonas de uno para uno. Pero no puede hacer absolutamente nada. Gente que acaba con la vida de Gutix. Gente que busca también la vida de Ecuador. Luis Sotani que va a finalizar esto. Y consigue Ferrarme. Tenernos otra ronda más. 1-5. A uno de llevarse este. Buscar y destruir. Que les está pasando la mano por el tío. Recordemos que Betranos estaba en inferioridad numérica. Lo que acaba de hacer entre Ted y Heathen ha sido una auténtica maravilla. La kill de Heathen ha sido increíble. Cómo estrafeaba, forzaba a que el jugador de Dark Pirates tuviera que disparar y espotearse. Y hacía un jump shot desde arriba para acabar con la vida del jugador de Dark Pirates. Y de esta manera conseguir la ronda. Increíble también lo que había hecho Ted con esa doble cuando nadie esperaba. Que con los pocos segundos que faltaban el equipo de Betranos pudiera darle la vuelta. Y vaya si lo han hecho. Ganan la ronda de ataque. Y atención porque esta podría ser la última ronda del partido. Si lo gana el equipo de Betranos y pondría el empate a uno en el marcador global. Dono con la mira puesta intentando acabar con alguno de los jugadores del equipo de Dark Pirates. De Betranos perdón que está dentro del hotel. Hay varios jugadores. Cuidado con esto. Dispara a hacha. Se tiene que esconder. El jugador de Dark Pirates tiene que irse para atrás. Dono que acaba con la vida de Savage. Ahora sí que consigue pegarle la bala. Y de momento 5 para 4. Ya han abierto la laza. En cuanto a hombres con vida se refiere el equipo de Dark Pirates con esta kill. Pero aún queda mucho trabajo. Y cuidado con quien se cuela por detrás. Ay, ay, ay. Sorpresa. Acaba con la vida de Quality. Cuidado porque hacha también acaba con la vida de Luis. Es una triple por parte del equipo de Betranos. A falta de 35 segundos. Guti que se abre. Guti que acaba muriendo también a manos de hacha. Y es precisamente hacha también el que muera a manos de sus compañeros. Se queda 1 para 3. Situación complicada para el equipo de Dark Pirates. Situación complicada para Dono que se quedaba con la pistolita y acaban con su vida. Betranos va a poner el empate a uno en el marcador global. Están dormidos, eh. Se han dormido por completo. O al menos es la sensación que me ha dado en este punto. Por el simple hecho de que estás en situación prácticamente de 4 para 4, 4 para 5. No puedes quedarte estático. Te acaba de pasar lo que ha conseguido Temp, que literalmente ha venido por detrás. Ha descuadrado por completo el equipo. Hacha que entró por el otro lado. Hicent que activa la apoyaba. Bueno, pues al final consiguen cerrar. Creo que uno de los buscar y destruir de lo que llamamos destritos más limpios hasta la fecha, eh. 1-6 para los chicos de Veteranos. Malas noticias, eh, para Dark Pirates. Sí, he visto mucho mejor a Veteranos que al equipo de Dark Pirates en el buscar y destruir por una sencilla razón. En muchas ocasiones hemos visto que Dark Pirates se quedaba estático sin saber muy bien qué hacer. Esta toma de decisiones que tienes que realizar cuando te quedas en inferioridad numérica. Cuando quizás te matan a un jugador clave, ¿no? Para la estrategia muchas veces tienes que ser avispado, tienes que ser rápido y reaccionar en la toma de decisiones. Es algo que sí que ha hecho y con creces el equipo de Veteranos. Porque hemos visto que en varias ocasiones era como, bueno, nos han matado un jugador. Da igual, cojo, puseo esta zona, voy por detrás, ahora me reinvento, ahora hago esto, ahora hago lo otro. Y esos movimientos, ¿no? Ese apoyo por parte de sus compañeros han permitido que consiguiera la victoria. Y aparte, de esta manera tan sencilla y tan fácil como lo ha hecho Veteranos. Vamos a ver los stats, pero creo que no cambia mucho, evidentemente. Solo Dark Pirates daba el susto, ¿no? En el inicio con el team kill totalmente limpio, ¿eh? También hay que decirlo, un team kill totalmente limpio. Ahora bien, luego les han ganado por instrucción directamente, les han ganado haciendo team kills, defusando, les han enseñado de todas las formas que saben ganar en este AirClock Pick. Un mapa que se les va a hacer muy fuerte, evidentemente, a los chicos de Veteranos. Y que creo que no todos los equipos querrán jugarlo contra ellos. Así que lo tendrán en cuenta para las siguientes rotaciones y baneos. No sé si llegamos al último mapa, va a contar igual. No sé si van a tener la misma perspectiva. Eso sí, lo único que sé es que el equipo de Veteranos van a venir muy refletrados para este dominio después de haber ganado como han ganado. Ahora tocará un San Petrogrado elegido por el equipo de Dark Pirates. Este dominio que veremos a quién se le da mejor. El primer modo de respawn ha ganado el equipo de Dark Pirates con ese Acer Cave también elegido por ellos. Así que tienen que despertar también porque lo que ha sucedido en este Buscar y Destruir puede ser que haya, digamos, aminorado un poco la marcha del equipo de Dark Pirates que empezaba muy bien pero poco a poco se ha ido desinflando. Un equipo que venía muy fuerte después de ganarle un mapa al equipo de Psy. Es un BID que han limpiado, que les han pasado por encima. Tampoco puedo contabilizar que se han desinchado en un BID. Sí que es verdad que le han pasado por encima, eso es indudable. Es decir, el equipo de veteranos lo tenían mil veces mejor preparado y Lander destropa por todos lados. Yo creo que vamos a ver si se han desinchado sí o no en dominio. Yo creo que ese es el mapa importante. Más que nada porque es un mapa que se centra también en respawns, se centran en ofensivas, se centran en agresivas. Y es momento de demostrar que no está desinchado, que este BID no ha sido para tanto y que ellos siguen optando por esa victoria. Evidentemente veteranos que me parece un equipo que se ha reforzado sí o sí. Arranca ya este dominio en San Petrogrado. El equipo de Dark Pirates que aparece desde la zona de Flores y el equipo de veteranos desde la cafetería. Cada uno va a coger su respectiva bandera y donde va a haber la emoción ahora mismo es en la zona central. Vemos a Savage muriendo a manos de Dani. Tenía la posición favorable pero no ha podido aguantar la zona central. Dark Pirates que va a empezar a sumar esa barrita para tomar la bandera de Bravo. No ha conseguido tomar la Dani con una doble, con la M4 y con la piña consigue limpiar la zona central. Pero cuidado porque se mete con todo Gutix. Va a cochillar a Ted pero no va a poder mantenerse con vida dentro del Harpen. Sí que lo está haciendo Hicken tumbado desde el suelo tomando la bandera de Bravo. Cuidado que esto puede ser muy bueno para el equipo de veteranos. Va a empezar a sumar de dos en dos el equipo de veteranos. Y estos son problemas para Dark Pirates. Problemas para ellos que se tienen que volver otra vez a reposicionar. Porque fíjate la limpieza que están haciendo en la zona de puente totalmente controlado desde la ambulancia. Y dicen que se equivoca y acaba con sus compañeros sin querer. Pero bueno, creo que tampoco va a ser un problema. En la fe en cima que está haciendo el equipo de veteranos es muy buena. Tien desde la zona trasera acabando con otros dos jugadores del respawn prácticamente. Para quitarle la bandera y vuelve. O al menos lo intenta consigue también la tercera. Suizo que intentaba defender pero era muy complicado ya que se quedaba solo. Y Tien se sigue matando. Tien se ha quedado en una posición prácticamente favorable. Van a enterrarlos en una zona peligrosa. Y ahora mismo veteranos tiene el control absoluto del mapa. Ya no solo jugando sino mental. Es que no puede contestar al equipo de Dark Pirates. Sí, por suerte Dono se había colado en la bandera de alfa. La consigue desactivar. Pero es que lo que está haciendo veteranos es todo el rato molestar en el respawn del equipo de Dark Pirates. Con una y con otra kill. El bono de Zenzi y compañía aquí tocando un poco las narices a los piratas. Pero es lo que digo. Menos mal que Dark Pirates ha conseguido de alguna manera quitar esa bandera de alfa y evitar que vayan puntuando de dos en dos. Estamos viendo el dado destacado, Don. O lo vamos a ver ahora en breve. Un dato de quality. Un dato en el que nos van a mostrar una cualidad de quality. Nunca mejor dicho. Jaja. Y ahora mismo va a salir en pantalla. Nosotros ahora, bueno ahí lo tenéis, lo podéis ir viendo. Mientras tanto Dark Pirates que le ha dado totalmente la vuelta a este partido. Estaba muy agresivo el equipo de veteranos. Y en comparativo a Dark Pirates que han conseguido recuperar dos banderas. Han conseguido. Y ahí está. Quality es el jugador con la mejor proporción de bajas muertes. Bueno, pues parece ser que hoy no es el mejor día para pronunciarlo. Porque va 1-8. Nada más empezar este partido. Es verdad que solo ha jugado uno. Pero vamos, ha sido un fracaso absoluto este dato. Porque el día de hoy no lo está sacando provecho. Bueno, es un dato, Don, que nos refleja que la primera jornada, ¿no? La semana pasada tuvo un gran día. Pero que hoy el equipo de Dark Pirates no está sabiendo sacar a relucir todo el potencial de quality. Y ahora mismo es por eso que el equipo de Dark Pirates va por detrás en el marcador. De momento dos banderas por parte del equipo de veteranos. Para aumentar aún más la diferencia que tiene frente al equipo de Dark Pirates. Pero cuidado con esto porque estaba la que dentro de la bandera de Alfa. Consiguen acabar con su vida. También intentaba Dark Pirates retomar esta bandera de Bravo. Pero no están pudiendo. Luiso que consigue la doble. Luiso que puede tener una oportunidad de oro por el equipo de Dark Pirates. Y a los piratas les encantan los tofrequinos de oro. Y puede ser mucho oro lo que significa esta bandera de Bravo. Si consigue retomar la dono. Conseguía la kill de Savage. Cuidado que es una triple por parte del equipo de Dark Pirates. Que va a conseguir retomar su bandera de Charlie. Pero cuidado porque llevaban varios segundos en que el equipo de Dark Pirates no estaba puntuando. La bandera de Bravo ahora mismo en disputa. No la está tomando nadie. Está ahora mismo en blanco. Y veremos quién de los dos equipos acaba consiguiendo esta bandera. De momento ambos equipos con una bandera. Y esto favorece la ventaja que tiene el equipo de veteranos. A falta de un segundo y trece segundos. Saba que desde la parte de arriba del tren. Intentando acabar con un jugador. Pero no consigue acabar con su vida por la parte de atrás. Pese a ello es una triple parte del equipo de veteranos. Y la bandera de B. Que se la van a acabar llevando ellos. Sumando de nuevo de dos en dos. Dani que estaba situado en la zona central. Se va a quedar en kiosco esperando a cualquiera de los jugadores. Si quiera comprar el periódico del día. Evidentemente va a ser Dark Pirates. Que han ido y han comprado absolutamente todo. Porque se van a quedar incluso con la bandera de B. En estos últimos 50 segundos que queda de partido. Vamos a ver a Atsa. ¿Dónde está el E4? Uno de los jugadores que de momento. Lo que viene a referirse el KDA. Está siendo el de los más destacables. Buscando un poco de información. La bandera de B. Que la tiene el equipo de Dark Pirates. Y que tendría a mantenerlo. Uzi que consigue una doble kill por la zona trasera. Que se le había colado. Hay un jugador evidentemente en el punto. Pero va a tardar bastante en recuperar la bandera de B. Para conseguir la cerca. Para al menos durante unos segundos. Pero lo más importante es. Quien neutralizado la bandera de veteranos. Y no pueden distanciarse. Ahora que la vida de alguien consigue al menos la doble. Que vuelve otra vez al piso. De momento un mal partido por parte de este jugador. Que ya lo veíamos en dato destacado. Pero tampoco está siendo esencial. La bandera de B totalmente neutralizada. Va a quedarse aproximadamente una distancia. De estos 10, 11, incluso 12 puntos. No mucho más. Porque esto se acaba aquí. Primera parte que veteranos les ha ganado un poquito por delante. Tampoco mucho. Es fácil de remontar. Eso sí. Los veo más enchufados después de este B. Sí. Y aparte veteranos podría haber conseguido. Una ventaja mucho más amplia. Si no hubiera sido un poco avispado. Diría que ha sido dono. Porque había un momento en el que veteranos podría incluso haber conseguido una trica. Podría haber conseguido una doble. Y que el equipo de Dark Pirates no puntuara. Pero dono por suerte se ha conseguido colar en la base. Ha conseguido desactivar la bandera de veteranos. Y molestar un poco lo que eran los jugadores que aparecían por parte del equipo de veteranos. Porque Day Pirates recordamos que era aparecer y morir. Aparecer y morir. Porque entre Tenz, Hacha y compañía estaban todo el rato molestando en el responde del equipo de Dark Pirates. Igual que lo estaban haciendo ahora. Cuidado porque la bandera de Bravo podría ser tomada por el equipo de veteranos. ¡Ay, ay, ay que han muerto! ¡Ay, ay, ay, veteranos! ¿Cómo está? Van a conseguir la bandera de Bravo. Menos que Dani Levite. Van a conseguir capturarla. Y por lo tanto el equipo de veteranos va a empezar a sumar doble. Aunque ha sido por un solo instante. Porque rápidamente la retoma el equipo de Dark Pirates. Y va a conseguir empezar a sumar doble ahora el equipo de los piratas. Oro que consiguen gracias a este cofre. Gracias a esta bandera. Y es que la bandera de B es la bandera pirata en este mapa de San Petrogrado. Por un segundo o dos. Se me había ido el nombre. Porque ya no sabía ni dónde estaba. No paramos de ver cambios de caramara. Y esto refleja la electricidad y la cantidad de situaciones que se están viviendo en este mapa. Es que no paran de morir gente. Es uno de los partidos donde está habiendo más kills. De hecho, todo el equipo de veteranos supera ya la barrera de las 10 kills. Y el equipo de Dark Pirates en breve lo va a conseguir. Vamos a ver ahora la bandera de B que es la importante. No solo recuperarla, sino mantenerla. Que es lo que le está costando al equipo de Dark Pirates. Y lo estamos viendo bastante en claro. Que sí, que pueden hacer una ofensiva. Que pueden entrar, que pueden incluso recuperar la bandera de B. Pero la mantienen durante muy pocos segundos. Eso es lo malo. No pueden sumar los suficientes puntos para volver a recuperar. Y veteranos, que se ha vuelto otra vez a poner las pilas. Fíjate, limpiando la quipi totalmente de color amarilla. Y encerrados todos en la bandera de A. Van a cambiar de lado prácticamente. La bandera de C recuperada para el equipo de veteranos. Y la bandera de B, que sigue también en su disposición. Y aumentando también la distancia. Dos puntos en uno de diferencia. A falta de tres minutos. Y el equipo de Dark Pirates, de verdad, les está costando muchísimo aguantar. Sobre todo por la bandera de B. Y vamos a ver si la recuperan. A ver, que consiguió una doble kill. Importantísimo, porque ha conseguido la expresión, si no me equivoco. De la furgoneta, que se encontraba cerca de esa zona de hotel. Vamos a ver si pueden aguantar la bandera de B. Porque estaba bastante reducida. Pero finalmente recupera de nuevo. Ten que sigue aguantando. Ten que está haciendo un mapazo ahora. 21-11 para el jugador de veterano. Se remueve. Va a buscar otro jugador. Va a ser finalmente. Qué bonito. El campo de cámara. Acabando con la vida de Ten. Será Gutis. Eso sí, la bandera de B. Que la sigue manteniendo el equipo de veteranos. Vamos a ver si la puede recuperar en cualquier momento. De un jugador situado en la zona de restaurante. En la zona de fregaplatos. Craniel. Que en cualquier momento. Bueno, no. Finalmente va a bajar. Va a ser Dark Pirates. Que va a recuperar esto. La distancia es suficiente. Pero yo creo que no se van a quedar con esta distancia. Veteranos que los veo muchísimo más proactivos en la bandera de B. Sí, de hecho le acaban de desactivar esta bandera de Bravo al equipo de Dark Pirates. Así que le dura muy poco la alegría al equipo de los piratas. Y menos le va a durar si consiguen esta tricap. Cuidado porque va a ser tricap para el equipo de veteranos. Se va a venir la tricaltura. Cuidado porque le acaban de quitar el botín. Cuidado porque le están abordando al equipo de Dark Pirates. Y por mucho que hubiera empezado ganando el primer mapa. Le pueden dar la vuelta al equipo de veteranos. Luiso que se mete por la zona de tóxico. Intentando encontrar a alguno de los jugadores. Cuidado porque Dark Pirates está cogiendo la bandera de Charly. Pero también lo está haciendo de la bandera de A. Por lo tanto consigue la bandera de los dos respawns. Pero no consigue la del medio. Quizás es lo más importante. Sabes que acaba rápidamente con la vida de Luiso. Veremos si ahora puede hacer la tricap. El equipo de Dark Pirates lo va a intentar. Cuidado porque de una tricap podríamos pasar a otra. Están cogiendo la bandera de Bravo. Cuidado que se va a venir la tricap del equipo de Dark Pirates. Aunque ha durado realmente muy poquito. Porque veteranos consigue, gracias a la maniobra de TEN, recuperar la bandera de Alpha. Pero oye, queda un minuto y 30 segundos. Y Dark Pirates consigue dos banderas que si las mantiene podría volverse a meter de hielo en el partido. Claro, necesitan neutralizar al menos la bandera de A. La necesitan neutralizar si realmente quieren aguantar. Y parece que se han puesto las pilas. Pero con todo alto. Kicen que va a entrar en la zona del restaurante buscando a uno de los jugadores. Lo ha escuchado. En la zona de escaleras. Finalmente lo va a cuchillar. Qué bonito lo que acaba de hacer Kicen. Consigue la doble. La bandera de D. Que sigue siendo suya. Pero saben que hay un jugador por esa zona. Así que tienen que tenerlo controlado. Ahora sí. La distancia es de 20 puntos aproximados. En un minuto no va a ser suficiente. Va a cuchillar a otro. Kicen que sigue a lo suyo. Kicen el carnicero que lo vamos a mudar. Porque finalmente va con sus cuchilladas. Quita el punto de B. Acompañado de sus compañeros. Qué bonito también todo lo que están haciendo el equipo de veteranos. Van a intentar conseguir la bandera. Pero muy complicado el equipo de Dark Pirates. Van a intentar incluso conseguir la tercera. Van a recuperar la bandera de A. Que se le estaba a punto de escapar. Y Dark Pirates. Que ahora sí. Yo creo que faltan estos segunditos. O no. O consigue la C. O al menos dos banderas. Y una neutralizada. O no. Van a recuperar la difamper. Era muy complicado realmente esa jugada. Si Dane Super ha hecho la triple. Podría haber capturado varias banderas. Y podrían haber hecho la jugada heroica. Pero ahora acaba de recuperar el equipo de veteranos. Ya su bandera de C. Y también lo van a hacer con la bandera de Bravo. Se le complica este final de mafa de dominio. Y al equipo de Dark Pirates. Que ya prácticamente tiene que estar pensando en el siguiente hardpoint. Ese hardpoint piqueado por el equipo de veteranos. Donde nos vamos a tener tu poder a ir a San Petrogrado. Y donde veteranos va a tener las de ganar. Cuidado porque veteranos le acaba de dar la vuelta a la tortilla. Le acaba de dar la vuelta al marcador. Un veterano es que se pone. Y un veterano ahora va a tener que ir a su mapa. ¿Reportamos el BEIDEA? ¿Has dicho? No. Que vienen muy reportados del BEIDEA. Entendido. Reportamos el BEIDEA. No. Reportados no. Vienen muy bien por parte del equipo de veteranos de ese BEIDEA. Creo que han sabido cómo gestionar las emociones. Y las han aprovechado en este dominio. Cosa que Dark Pirates creo que han tenido el efecto rebote. Que es el efecto ese de que vienen de un BEIDEA. Que la han destrozado. Y han mantenido esa poca fuerza. Sobre todo los inicios de ambas rondas. De la primera y la segunda. La primera hemos visto un veterano. Prácticamente pasaron la mano por encima. En el primer minuto. Y en la segunda también han conseguido hacer lo mismo. Incluso mantener la bandera de BE. Vamos a repasar los mapas hasta ahora. Hasta la fecha. Ya lo hemos visto. El primero empezaba muy fuerte. Empezaba muy agresivo. Pero no ha sido suficiente para el equipo de veteranos. Que se quicaba llevando evidentemente a Dark Pirates. Dos cincuenta. Dos veintisiete. El Arcloth Pig. Una paliza. Auténtica paliza. No podemos decir otra cosa. Por parte del equipo de veteranos. A este Dark Pirates. Y finalizamos. Al menos en esta primera rotación. De tres primeros mapas. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Que a mi parecer. Yo creo que el veteranos ha estado jugando muchísimo mejor. A pesar de la distancia. Que no se puede apreciar. Y ahora es cuando el equipo de Dark Pirates. Tiene que sacar todo lo que lleve dentro. Porque tienen que ir al mapa de San Petrogrado. Es un mapa piqueado por el equipo de veteranos. Para este Hardpoint. Ya sabemos que también es un mapa muy largo. Es un mapa. Realmente si te fastidia en el respawn. Te pueden realmente partir en dos el mapa. Es un mapa donde los puntos son muy importantes. Y tenemos ahora una comparativa entre dos jugadores. Entre Tenz y Luiso. Repasamos los tres puntos calientes que han jugado. Uno, Tenz y dos Luiso. Donde realmente destaca. El ratio bajas muertes de Tenz. Bastante más alto que el de Luiso. Pero Luiso es un jugador que. Sí que ha sido que ha jugado un mapa más que su rival. Pero está más tiempo dentro del punto. No sé. Ahora mismo estos datos. Estos datos recaen evidentemente de un solo partido. Si no me equivoco. Bueno, también de los primeros que hemos tenido. Ha sido actualizado de los dos mapas. Y es verdad que Tenz. Pues la abertura de hoy ha sido muy potente. Pero tiene que mantener el ritmo. Igual que han mantenido el dominio. Viene muy fuerte el dominio. Es decir. Que este siguiente punto. Sobre todo. Lo diré. De Hardpoint. Otra vez un punto de respawn. Otra vez una lucha de respawn. Tiene que verse reflejado. Que viene con esa potencia del dominio. Aparte. También hay que recordar. Que las estadísticas sacadas por Luiso. Son dos puntos calientes jugados. Contra el equipo de Pushing. Que nadie olvide eso. Que no es lo mismo. Enfrentarse al equipo de Unitec. Aunque vaya primero. O al equipo de quien sea. Que al equipo de Pushing. Que ahora mismo es el campeón. Del primer split. Y Darkpilot consiguió sacarle un mapa. Y jugar dos puntos calientes. Hay que tenerlo cuenta. No te lo niego. No te lo niego. No te lo niego. Pero también vaya a tener en cuenta. Que el día de hoy es lo importante. Al final estás jugando hoy la jornada. La jornada anterior ya pasó. Evidentemente hay que tener en cuenta. Que se han enfrentado unos grandes. Pero el día de hoy. Luiso tampoco está apareciendo. Tanto como me esperaba. Ni cual equipo de Luiso. Están apareciendo lo que nos esperábamos. Nosotros lo que sí que nos esperamos. Es otro partidazo punto caliente. Donde el equipo de veteranos. Volve a cerrar la victoria. Si no. Nos iremos al mapa quitando toda la cráneo. Nos iríamos a ese picadini. Primer punto caliente que se va a activar ahora mismo. Vamos a ver lo que voy a hacer. Porque veteranos empieza muy agresivo. Empieza bastante agresivo el equipo de veteranos. Que intenta tomar esta zona de cajas. Donde estaba ya instaurado el equipo de Darkpires. Y donde ha sumado ya los primeros 10 puntos. Cuidado porque desde las alturas. Dani consigue una doble. Consigue acabar con la vida de H. Y la vida de Sabach. Luisa también va a acabar con la vida de Cienzo. Un S. M.P. 5. Sigue sumando el equipo de Darkpires. En este primer hardpoint de San Petro. Logrado. Y ahora mismo la rotación al siguiente. También la tiene controlada con un Gutix pendiente de la zona de cafetería. Que dan 29 segundos. El equipo de veteranos que va a intentar entrar dentro de la zona de cajas. Dicen que se mete con todo. Dicen que acaba muriendo a manos de Dani. Que es la zona doble. Pero es el Dani del veterano. Es el que también es la zona doble. Junto a Ten. Para tomar esa zona de cajas. Ya pensando en la cafetería. Dolor pidiéndose ya un café con leche. Y Dani más de lo mismo. Luisa aguantando aquí la rotación para que no puedan acceder a esa zona de cafetería. Van a perder los últimos instantes del hardpoint. El equipo de veteranos. Pero ya pendientes del siguiente hardpoint. Tienen la rotación ganada. Y tienen el respawn favorable. El equipo de Darkpires. Que ahora mismo ya empieza a sumar en ese hardpoint de cafetería. Y deberían aumentar considerablemente el marcador. A menos que el equipo de veteranos consiga romperlos de manera rápida y efectiva. Tienen que entrar todos de manera simultánea. De momento han conseguido una doble bastante buena para entrar dentro de la zona de cafetería. Empiezan a meterse dentro para evitar que el equipo de Darkpires siga sumando. Luisa consigue una kill. Luisa lo tiene que aguantar. Dónde lo que consiga acabar con la vida de H. Y también con la vida de Dani. Y de momento el hardpoint que ya le han perdido el equipo de Darkpires. Le han conseguido aguantar unos segunditos. Pero ha sido muy breve. O sea, ha sido muy breve el tiempo que ha conseguido aguantar Darkpires en esta zona de cafetería. Para haber vendido la zona de cajas. Y haber regalado esos 15-20 segunditos. Suficientes segundos para que el veterano se ponga por delante. Es más, se va a quedar con los últimos segundos que tiene ahora en la suma. Y eso es lo importante también. Porque la distancia sigue aumentando. Van para la zona de tóxico. Donde él se quería quedar. Pero fíjate. Los que se van a quedar es el equipo de veteranos. Solo hay un jugador por parte de Darkpires. Que es Luisa aguantando esa zona. Y finalmente lo va a conseguir. Gracias a Dono. Una jugada importante. Acabando con la vida de T. Vamos a ver si pueden aguantar la zona de tóxico. Solo el jugador. Eso sí. El resto lo tiene ganando el equipo de Darkpires. Y tienen que seguir aguantándolo si quieren llevárselo. Vamos a ver lo que puede hacer. Hacha intentando entrar por alguno de los dos lados. Hacha acompañado de su compañero. Consigue acabar con la vida de quality. Pero consigue al menos Dono. Un alquil importante. Entrando el equipo de veteranos. Prácticamente abusados. Es verdad que tenéis el respawn. Pero el punto le pertenece el equipo de veteranos. Ahora tienen que recuperarnos. Y así. Y aparte. Como no consigan salir de ese respawn. Va a ser un problema. Porque el siguiente punto caliente les queda en la otra silla. Efectivamente. El siguiente punto caliente va a quedar muy alejado. Están encerrados los chicos. Darkpires en su respawn. Es un poco lo que sucede también en el mapa de Ramacha. Con la zona de la barbería. Noto que ahora mismo está en disputa. El marcador. Que es bastante ventajoso para el equipo de veteranos. Pero fíjate. La zona de Villares ya encontrada por el equipo de veteranos. Todos metidos para adentro. Y Dono es el hombre. El agente especial que tiene la misión de intentar abrir paso por la zona de cajas. De momento consigue acabar con Acha que estaba en la zona de Amazon. Y Dono que se va a meter para adentro. Dono que lo va a intentar. El agente secreto. El agente principal del equipo de Darkpires. Con la misión de intentar abrir la zona de Villar. Intentar abrir el local. Acha que acaba muriendo a manos del bueno de Quality. Y ahora mismo Sabat que va a conseguir encontrar por la espalda a Quality. Se mete para adentro el equipo de Darkpires. Dentro de esta zona de Villar. Dany que tenías boteado aquí a Acha. La consigue y lo sigue hasta la muerte. Cuadra por parte del equipo de Darkpires. Que se mete de nuevo en el marcador. Se mete de lleno dentro del hardpoint. Y consigue dominarlo a la perfección. Los puntos calientes son los mapas más reñidos por parte de los dos equipos. Pero parece ser que Darkpires tiene un poquito más de idea en este sentido. Cómo contrarrestar. Ahí está. Luiso acabando con la vida de Kipen. Parece ser que Luiso vuelve otra vez a hacer de las suyas. Tiene el marcador. El perdón que ha muerto bastante. Pero 10 kills son importantísimas a lo que lleva. Y fíjate la Kipik. Prácticamente de los piratas. Darkpires que se hace fuerte. Incluso se va a acercar muchísimo a la puntuación del equipo de veteranos. Ya cerrando. Luiso ya situado en la zona de restaurante. Una zona muy importante para el equipo de Darkpires. Porque si la ganan se podrían poner por delante en todo lo que llevamos de partido. En todo lo que llevamos de mapa. Intentando entrar. Dani que consigue acabar con la vida de Acha. Importante la kill. Vamos a ver si puede recontestarlo rápido. Pero Sabat ya se está colando por la zona superior. Buscando la información evidentemente. Fíjate en la situación como se encuentra. Luiso que está esperando. Va a volver al primer jugador. Luiso que acaba con la vida de Sabat. Y el jugador destacado en el mapa. Debeide. Que aquí no tenía la misma fortuna. Y fíjate Luiso que se hace fuerte. Aguantando el chaval. Aguantando con uñas y dientes. No puede sacar el punto. Son 30 segundos. Ya sumado por Darkpires. Graniel. Luiso que está haciendo al menos el punto de restaurante. Prácticamente solo. Los piratas que están haciendo una obra increíble. Acaban de abordar por completo la zona de restaurantes. Que veteranos prácticamente no ha podido poner el pie en ella. Y cada vez que lo intentaba poner. Acababa muriendo. Lo ha hecho muy bien al Pirates. Es porque recordemos que hace prácticamente 5 segundos. Estaban encerrados en el Hardpoint de Flores. Pero bueno. Eso lo explicaremos luego más tarde. Cuando acabe el partido. Porque es una jugada a destacar. El equipo de Metranos. Que se va a meter de lleno. En este Hardpoint de las cajas. Tenemos esta segunda rotación. Veremos si les puede favorecer al equipo de Metranos o no. Porque Darkpires consigue meterse para adentro. Cuidado esa piña que puede ser buena. Ese sistema atrofi. Ahora mismo es el MVP de la partida para ellos. Porque han salvado la vida de hasta 4 jugadores. Que estaban ahí. Esa piña que era muy buena. Pero lo que es bueno también por parte de Metranos. Esa es esta triple que consigue para intentar dominar el Hardpoint de las cajas. Y sumar esos 100 puntitos. Ya superar esa barrera en el marcador general. Aún así Darkpires que tiene cierta ventaja. Aún así Darkpires que tiene que intentar retomar lo que es este Hardpoint de Cajas. Porque si se lo vuelven a dejar al equipo de Metranos. Se te van a volver a meter en el partido. Consigue acabar con uno. Dani localiza a otro. Consigue la doble. Dani que consigue la triple. El que ha conseguido dominar la situación. Y de momento a falta de 10 segundos para este Hardpoint. Parece que Darkpires va a seguir aumentando la ventaja. Vamos a ver lo que puede hacer Dani. Que se va a quedar con los últimos segundos. 150-110. Es verdad que la distancia de Darkpires es mínima. Pero es suficiente para el ritmo de partido que estamos viendo. Ya que Veteranos ya tiene la zona de cafetería. La zona de terraza totalmente guardada. La cutis que acaba con la vida de Dani. Y yo no esperando evidentemente para hacerte un positivo de una burquesa de una marca. Evidentemente que no los patrocina. Pero me he callado un poquito. Porque tengo un hambre que flipas. Ya es la hora de cenar. Aunque Uri ha cenado a las 5 de la tarde. Dani que está volviendo otra vez a la hora de 761-123. Y el punto caliente que vuelve a retomar el equipo de Darkpires. Que vuelve a retomar el equipo de Darkpires. Que vuelve a retomar el equipo de Darkpires. Y es verdad que Veteranos está siendo consistente. Y perdón, parece ser que en esta segunda rotación he despertado por todo alto. ¿Qué está pasando en la zona de cafetería? Cuidado con Dani que con la piña que va con Dori. Y también con la vida de su propio compañero Sábal. Pero Hicen y Hacen de las suyas consiguen retomar este Hardpoint de cafetería. Y ahora todo el mundo corriendo. Fíjate si pone Fengafelas corriendo directamente al Hardpoint de Tóxico. Doño le acaba cazando a Shabash. Esto parece la cacería. Fíjate cómo corre Dono diciendo. Oye, que están yendo rápido a la zona de Tóxico. Pero ahí estaba Hicen esperándolo para acabar con su vida. No sé, Don, lo que puede suceder en la zona de Tóxico. Pero este Hardpoint puede ser determinante para el devenir de la partida. Los dos equipos intentando dominar. La piña que era muy buena. Pero finalmente no va a impactar en la vida de Hacha. El sistema Profit que va a salvar la vida al menos. Si no me equivoco de Guti. Se está situado. Fíjate Hacha aguantando el punto. Y lo hemos visto antes de hacer un verdadero de locuras. Como Dono que acaba de entrar eliminando Hacha. Prácticamente el punto que se pone en cuestión. Pero Veteranos que sigue recuperando. Y se podría ponerlo todo el resto de adelante. 161, 165. Y sigue sumando al equipo de Veteranos. Luis que se equivocaba con la granada. Pero acaba con su vida. Dani cuando se acaba con su vida. Y aquí un equipo de Burro otra vez a pertenecer al equipo de Dark Pérez. Pero evidentemente el equipo de Veteranos que existe, insiste, insiste. No se diferencia a ninguno de los dos equipos. Sigue sumando y sigue aguantando. El punto. Fíjate otra vez. Ahora el equipo y cambia de color amarillo. Vaya pelea que estamos teniendo. La bandera española que se está formando en cualquier momento. Y sigue resistiendo. Tente igualmente. Quiere buscar la vida de alguien en la zona de Puente. 1802. Y sigue sumando al equipo de Veteranos. Es una zona de Tóxico que evidentemente no tenía el respawn. Faltan 10 segundos. Y el siguiente punto. Es importante, Dani. Porque nos vamos a ir a la zona de Villan. Y fíjate dónde está el equipo de Veteranos. El equipo de Veteranos ya jugando sus partiditas a Villares. Están poniendo ya las monedas. Clink, clink. Ya están calentando motores. Las bolas de Villar que empiezan a girar. Y el equipo de Veteranos que empieza a sumar puntos en este hardpoint de Villares. Van a superar la barrera de los 200 puntos. Porque Dark Pirates está tardando una barbaridad en entrar. Y están anclados los cinco jugadores del equipo de Veteranos. Tres de ellos dentro del punto. Fíjate cómo entran. Pero cómo está entrando el equipo de Veteranos. Vaya locura. Para abordaje, papá. Están entrando dentro del hardpoint. Pero no han podido retomarlos. Está aguantando el equipo de Veteranos. Que ya supera la barrera de los 200 puntos. Quedan 34 segundos de hardpoint. Pero están aguantando. Están anclados. Intentan entrar el equipo de Dark Pirates. Pero acaba muriendo a manos del equipo de Veteranos. Eso. No parar de entrar. Pero es que no para de morir el equipo de Dark Pirates. Cómo están aguantando los Veteranos. El siguiente punto. El restaurante. Evidentemente lo tiene que ganar el equipo de Dark Pirates. Y lo tiene bastante complicado. Lo hizo que está bastante tocado. Y su compañero tiene que volver a comenzar a cerrar un poquito la cobertura. 12 segundos que lo van a regalar el equipo de Veteranos. Pero son muchísimos puntos los que han podido sumar. En la zona millazos. 132 para ser exactos. Es como se van a quedar. Porque ni siquiera lo quieren contestar. Y hasta así todos. Todo el equipo de Dark Pirates que saben que es importantísimo este punto caliente. Dark Pirates que acabó con la vida de Kirchner. Consigue la siguiente. Del que ha sido eliminado. Igualmente Dani controla Dani. Consigue ganar el de la Y a chabones. Esto es importantísimo lo que está haciendo el equipo de Veteranos. Porque quieren recuperar este punto. Pero Dark Pirates que parece que se lo quieren pedir. 179 a 231. Y todo el día si todo es la barra. ¿Qué te pongo niño? ¿Qué te pongo chabal? Pase uno para ti. Pase para dos. Pase para tres. Porque va a intentar llevarse al equipo de Veteranos. Se mete con todo. ¡Qué bonito el salto! ¡Doro que sigue liándolo! ¡Doro que se cae en el punto! Pero el punto vuelve otra vez. ¿De quién? De las piracillas Dark Pirates. ¡Qué bueno! A veces es un intento que se mete con todo. Loco chica que abroca la vida de nadie. ¡No por cielo! Que no se acaba. Quedan 30 segundos. Y Veteranos que quieren cerrar uno aquí. Dark Pirates que está aguantando muchísimo. Intentan llegar a la barrera de los 200 puntos. Pero no paran de entrar los chicos de Veteranos. No paran de tocar la nariz. Y fíjate dentro de la zona de almacén. Acaba con uno. Veremos si Hicten puede acabar con otro. Pero esa base acaba con Dono. Llegaba por detrás para hacer la cobertura. Y cuidado. Porque el equipo de Veteranos no podría cerrar aquí el mapa por un solo segundo. El equipo de Dark Pirates ya pendiente del siguiente half point. No quieren pelear la zona de restaurante. Y se van a quedar a un punto el equipo de Veteranos. Es una locura dejar a Veteranos a solo un punto. Porque no te permite hacer ni un solo fallo. Si remontan esto, vamos. Si remontan esto, apague. Vámonos, chavales. Cuál es que ya está en el punto. Pero fíjate que dicen. Tenemos nuestra mesa para hacer. Hola, chaval. Soy Goldlemore. Llego por ti. Solo vengo por un punto. Dicen que acaba con subir. Se va a cerrar aquí. Veteranos. Que han demostrado la fuerza bruta. De nuevo entrado con toda la energía. Se la van a llevar. Dark Pirates. Que no han estado a la altura. Es un rival directo. No te cargues nada de tu casa. Que al final el que lo va a acabar pagando vas a ser tú. Escuchaba golpes después de la victoria de Veteranos. Y es que ha sido una auténtica maravilla este partido. Porque sí que es cierto que quizás ha sido un poquito más dissonante. Ese buscar y destruir. Pero lo que hemos visto en el punto caliente ha sido una auténtica locura. Todos los jugadores han jugado a la perfección. Todos los dos equipos luchando como si no hubiera un mañana. Yo quería destacar ahora lo que te he comentado antes del equipo de Dark Pirates. Había un momento una situación en la primera rotación diría que ha sido. O en la segunda ya es que no lo sé ubicar. Pero estábamos con el Hardpoint de Tóxico dominado por el equipo de Veteranos. Y Dark Pirates encerrado en el respawn de Flores. La rotación la hace Veteranos. Se van todos a la zona de Villares. Y Dark Pirates entra como una exhalación. Y no solo se hace con el Hardpoint de Villares. Sino también con el Hardpoint de Restaurante. Tomándolo prácticamente en su totalidad. ¿Qué pasa? Había una gran ventaja por parte del equipo de Veteranos. Y Dark Pirates ha conseguido retomar esa ventaja. Y meterse en el marcador. Y en esta parte del final del mapa. Ha sucedido algo parecido. Pero cuando ha intentado entrar Dark Pirates con todo en la zona de Villares. Ya estaban avispados. Ya se lo sabía el equipo de Veteranos. Y no han permitido que los piratas abordaran la zona de Villares. Repasamos lo que ha sido este partido. Lo repasamos lo que ha sido este enfrentamiento. Vamos a repasar los mapas. Empezamos con un Azir Cave muy ajustado. Que se acababa llevando el equipo de Veteranos. Pero después tanto el Busquera de Destruir. Que sí que ha sido una verdadera paliza. Y luego el Dominio y el Punto Caliente. Pese a que los dos últimos mapas sí que ha estado un poquito más reñido. Se lo ha acabado llevando el equipo de Veteranos. Así que justo vencedor los piratas. Que no consiguen su primera victoria en el segundo split de la Master Division. Y van a tener que esperar. De momento nada. De momento va a ser el equipo que no consiga ningún tipo de victoria. Y esto pues evidentemente puede ser algo doloroso para ellos. Pero sabíamos que es un equipo que le va a costar muchísimo. Y veremos lo que nos van mostrando delante. O no. Que van demostrándonos a lo largo de las jornadas. Sabéis que hasta la jornada 5 no puede haber cambios. Y la jornada 5 puede otra vez haber cambios. Tenéis una encuesta, chavales. Tenéis una encuesta de MVP. ¿Quién creéis que se va a llevar el MVP en este último partido de la jornada 2? Porque yo creo que ha estado bastante reñido. Tengo mis favoritos. Hay varios, ¿eh? No te sabría decir, ¿eh? Hay varios candidatos. Hay varios jugadores que han estado bien en algunos puntos. Yo Sabach, ¿eh? Yo lo tengo claro. Tú Sabach. Hombre, es que Sabach ha estado muy bien. La verdad. Pero es que también Tenz ha estado bien. Gizen. Recuerda también alguna jugada que ha hecho por ahí. Por tanto, no sé bien bien quién se lo podría llevar. De momento, vosotros ya sabéis que entre Acha y Tenz podrían llevar. Yo me quedo contento. Creo que ha hecho un auténtico partidazo. Pues yo con Acha. Si no es Sabach, es Acha. Yo lo he visto muy bien con el N4. Solo por llevar la contra de Tormuz. Pero ya te digo, para mí Sabach ha estado hoy intratable. Y el BID, solo por el BID, realmente me estoy quedando con él. Porque me ha parecido una locura lo que he dicho. Pero que escúchame, que todos los jugadores de veteranos han jugado muy bien. Que cualquiera se podría llevar. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Aunque no esté aquí, creo que han jugado muy bien. Dani también ha estado acertado. Sí que es cierto que ha habido algún mapa que ha estado apagado. Pero bueno, también ha habido otros que ha estado bien. Así que vemos que el marcador, la barra está bastante igualada. A 55%, 45%. Algunos que van con Tenz, otros que van con Acha. Parece que Tenz acaba llevando un poquito la ventaja. En breve sabremos y conoceremos y descubriremos quién se va a llevar el MVP de este partido. Ahí va a salir en pantalla. Tenz se va a llevar el MVP. Enhorabuena para él. Partidazo que se acaba de marcar. El jugador de veteranos. Y con esta victoria, veteranos que ya suma por fin tres puntitos. Tres puntitos importantes para empezar bien este... Los primeros tres puntos. Los primeros tres puntos que van a conseguir. Y más después de ese 3-0 que recibieron en la primera jornada. Donde no pudieron hacer absolutamente nada. Bueno, pues ahora sí que se refuerzan. Pueden dormir hoy tranquilos. Pero tampoco que duerman mucho, ¿eh? Porque mañana volvemos. Mañana volvemos porque estamos de Super Week. Estamos en la jornada 2. Ya ha acabado. Pero es que mañana volvemos con la jornada 3. Tenemos ya el miércoles, que es la jornada normalmente habitual. Miércoles y jueves a las 7 de la tarde. Y evidentemente para seguirnos, dejar el follow aquí arriba. Y compartir los streamers. Vamos a repasar un poquito los partidos. ¿Qué ha pasado? Tanto en esta jornada 2, el día de ayer, el día de hoy. Evidentemente el día de ayer, pues vimos unos partidos a lo mejor muy igualados. Pero no hacen justicia el primer partido de Eterna contra Paragon. Graniel 0-3. Unitec que ganó 2-3 a los que huís el día de hoy. Que bueno, ha ido a lo mejor un poquito más decantado por uno de los dos. Sí, Pushing que se ha llevado el 3-0 contra el equipo de Kilavid prácticamente sin darle chance. Y el equipo de veteranos que se llevaba el 3-1 contra un Dark Pirates que sigue sin sumar su primera victoria en este segundo split. Mañana empezamos con la jornada número 3 porque aquí el Call of Duty no se termina. Y esta Super Week no ha hecho más que comenzar. Nos queda aún la jornada número 3 con auténticos partidazos entre Eternals y Ravens. Pushing contra Paragon for the win. Kawaii Kiwis contra Dark Pirates y veteranos contra Kilavid. Kilavid, 4 partidos de altura, 4 partidos frenéticos, 4 partidos que no os podéis perder. Ahora los veréis en pantalla para tenerlo un poquito más claro, ¿vale? Ahora los veréis. Bueno, no los tenéis pero bueno, os lo vuelvo a repetir, ¿vale? Eternals contra Ravens, Pushing contra Paragon for the win. Kawaii Kiwis contra Dark Pirates y veteranos contra Kilavid. Ahora sale la clasificación donde Pushing lidera la tabla junto a un Unitec que hoy conseguía su segunda victoria. 100% de win-rate. Sufrida, sufrida, pero ahí está. Ayer la ganaron ayer Tech en esta jornada 2. No pasa nada. A mí me pasa exactamente lo mismo. Y Ravens descansaba. Recordemos que Ravens era el equipo que descansaba en esta segunda jornada. Así que cuidado porque encima mañana creo que tendremos una final prácticamente adelantada con el equipo de Ravens que viene muy fuerte. Ya lo vimos en la primera jornada contra el equipo de Paragon, que les costó muchísimo el equipo de Paragon y al final no consiguieron hacer lo que tenía nada contra el equipo de Ravens. Pero bueno, enseguida lo tendréis mañana, chicos y chicas. Os espero aquí a las 7 de la tarde. Si no me equivoco, Kranin y me acompañarás tú también. Estaremos los dos acompañados de la mano aquí a las 7 para ver la jornada 3. No hay mucho más que decir. Ya sabéis las noticias. Ahora os contaremos la verdad. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana, chicos. Adiós.